¿Qué pasa con el senador de Corrientes? La isla de Apipé y sus límites porque tenemos que trabajar juntos para defender lo que es el territorio correntino, para defender lo que es el territorio argentino, ver qué se hizo con el tema de límites, ver cómo nosotros podemos poner este tema en el Congreso de la Nación y resolverlo pacíficamente conversando, por supuesto con la intervención de las respectivas cancillerías. ¿Cuál es el conflicto y qué le interesa a Corrientes? ¿Cómo? ¿Cuál es el conflicto y qué le interesa a Corrientes? El conflicto tiene que ver con una cuestión limítrofe, que las tierras son argentinas y las aguas paraguayas, donde nosotros tuvimos mucho tiempo de posición pacífica de las aguas, donde los límites estaban determinados y en aparentemente se han cambiado los límites, supuestamente en una firma de un convenio de 1982, los cuales nosotros nos resistimos a creer que sea de esa forma. Igual estamos mirando esos límites y estuvimos hablando con el canciller y estamos trabajando también con varios senadores nacionales. ¿Esto con autoridades paraguayas sobre este tema? No, no, particularmente no de este tema, hemos impuesto a la cancillería de los conflictos que tenemos, me ha llamado el intendente de APIP, me ha llamado que está a cargo, la viceintendente también y mucha población que nosotros siempre fuimos, fue un motivo de preocupación, pero bueno, creo que ha llegado a un límite donde realmente no es tolerable, sobre todo un aprovechamiento común de lo que es el río Paraná, nosotros tenemos que preservar a los 2.000 APIPianos que están en una isla argentina, por lo tanto queremos saber de qué se trata, queremos saber cuáles fueron los papeles, qué se habló, qué se conversó y que realmente hoy estamos viendo que Corrientes tiene este tema, que realmente es preocupante. ¿Se aprovechó hablar de horas para Corrientes en el presupuesto nacional con el senador o no? No, estuvimos hablando de la cuestión de límites y después fue una charla muy distendida.